hoy les traigo lo que es windows 8 windows 8 es una versión de microsoft en línea de sistemas operativos desarrollados por microsoft para su uso en computadoras personales incluidas computadoras de escritorio en casa y de negocios computadoras portátiles notebook tabletas servidores centros multimedia el principal cambio es la polémica decisión de eliminar menú inicio existente desde windows 95 como estándar de facto en cómo presentar aplicaciones e interfaces gráficas primeros anuncios el desarrollo de unos 8 comenzó antes de que windows 7 fuera lanzado en 2009 en enero del 2011 en el consumer electronic show microsoft anunció que windows 8 añadirá soporte para procesadores ARM además de los tradicionales x86 de intel y amd el primero de junio del 2011 microsoft revela la interfaz de windows 8 además de características nuevas en taipei taiwan por mike angelo y en el de 9 conference california eeuu julien larson y el presidente de microsoft windows steven sinovky microsoft revela nuevas características y mejoras de windows 8 durante el primer día de la conferencia de boy el 13 de septiembre del 2011 consumer preview el 29 de febrero del 2012 microsoft lanzó en consumer preview de windows 8 la versión beta de windows 8 compilación 82 50 por primera vez desde windows 95 el botón inicio no está presente en la barra de tareas aunque la pantalla de inicio todavía se abre en hacer clic en el rincón inferior izquierdo de la pantalla y al hacer clic en inicio en la denominada barra char el presidente de windows steven sinovky dijo que más de 100 mil cambios se habían hecho desde el lanzamiento de la antigua preview release preview en la conferencia en japón steven sinovky anunció que la release del preview de windows 8 compilación 84 00 sería lanzado durante la primera semana de junio el 28 de mayo del 2012 la release preview de windows 8 edición x64 en chino simplificado estándar edición no específica para china compilación 84 00 se filtró en varios sitios chinos y de victor en el 31 de mayo del 2012 la release preview fue lanzada al público por microsoft los cambios más grandes en la release preview fueron la adicción de las aplicaciones deportes viajes y noticias junto a una versión integrada doble flash player en internet explorer versión definitiva el primero de agosto del 2012 se anunció la versión rtm de windows 8 compilación 92 00 ya estaba lista un día después de este anuncio una copia de la versión final de windows 8 enterprise n producida para mercados europeos se filtró en la web y varios días después también se habían filtrado ediciones profesionales y enterprise ambas de 32 y 64 bits el 15 de agosto del 2012 windows 8 comenzó a estar disponible para su descarga para suscriptores características nuevas el cambio más resaltante es la pantalla de inicio una nueva colorida interfaz encima del escritorio clásico en esta pantalla es el método primario para abrir apps sitio web en información de redes sociales como apps adecuadas cambios en el escritorio clásico el explorador de archivos ahora tiene una interfaz que deja al alcance del ratón o de dedos en una pantalla táctil funciones antes escondidas gache y barra lateral los gadgets pequeños apps para notificar acciones rss debutaron en windows pistas y siguieron extintiendo en windows 7 pero en esta edición fueron suprimidos completamente en pro de las aplicaciones debido a seres de vulnerabilidades luego el 19 de febrero 2012 microsoft oficialmente develó el nuevo logo que adoptará con windows 8 ediciones el 16 de abril de 2012 microsoft anunció que windows 8 estaría disponible en cuatro ediciones principales windows 8 pro estará disponible para venta a los consumidores en la mayoría de los países las otras ediciones no están disponibles en el comercio minorista el nuevo windows rt sólo estará disponible preinstalado para los fabricantes de dispositivos basados a rm principalmente tabletas o filmáticas mientras que la edición enterprise sólo estará disponible mediante licencia por volumen requisitos dejados los requisitos de hardware mínimo como recomendado para windows 8 son 32 bits 1.5 giga 2.7 llegar o más rápido memoria ram 1 giga de ram dispositivo gráfico direct nos mueve con soporte de controladores w d d m 1.0 16 giga de espacio libre en el disco duro 64 bits 2 giga de ram dispositivo gráfico direct 9 con soporte de controladores w d d m 1.0 20 giga de espacio libre en el disco duro bueno esto fue todo espero que les haya gustado suscríbete a mi canal